Artífices de diferentes comunas del municipio de Tlaxcala y municipios aledaños participan en la expoventa artesanal instalada en el patio central de la Casa del Ayuntamiento de Tlaxcala y el Zócalo Capitalino, organizada por la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico, con espacios brindados de manera gratuita, para que los creadores pudieran comercializar sus artículos desde el pasado 12 y hasta este 17 de febrero. Elizabeth Domínguez, quien participa en la exposición, señala parte de las creaciones que comercializa. Las piezas que yo elaboro en esta ocasión es pictografía de Tlaxcala a través del tonalama de Oban, que es técnica en papel amate, y también traigo otras piezas de papel amate de codices de la zona centro, que se llama Artes y Oficios del México Antiguo. Dentro de pintura traigo lo que es pintura al óleo, en la técnica de piel curtida, y también elaboro libreta de papel amate con reciclado, traigo algo de grabado, pictografía de Cacazla y lienzo también sobre tela. Los asistentes podrán encontrar piezas desde 15 pesos hasta más de 200, variando el trabajo presentado y el esfuerzo dedicado a cada una de las creaciones. Pues tenemos las máscaras de carnaval, el bastón, que es el tradicional de Tizaclán, y artículos para escritorio de diferentes figuras, y el bastón de mando. Sí, pues hay desde 30 pesos, 60, varía según el artículo de 100 pesos. ¿Qué es lo que le gusta más a la gente? ¿Qué es lo que más busca? Pues en general le gusta todo, pero les llaman la atención las máscaras de carnaval. Artesanía en barro, madera, piel, óleo, productos de miel, textiles, entre otros artículos, es parte de lo expuesto. Los creadores resaltan la respuesta de la ciudadanía. Nosotros manejamos lo que es artesanía textil y artesanía en rafia y palma, como son sonajas, traemos cojines, traemos rebozos de algodón y traemos vestidos también. Y la participación aquí es buena, aquí la verdad de parte del Departamento de Turismo y Desarrollo Económico nos han apoyado para darnos espacio aquí en el ayuntamiento y sí, la respuesta de la gente ha sido favorable. La exposición se encuentra en un horario de 9 a 19 horas con la oferta variada a precios al alcance de los diferentes bolsillos y solo estará hasta este martes 17 de febrero. Para Sistema de Noticias, Diana Zempoteca.